Esta es una iniciativa de la Secretaría de Salud en colaboración con diversas instituciones como el Hospital del Niño y los Servicios de Salud de Morelos, la cual buscamos informar a toda la población sobre temas relevantes de salud y buscamos expertos en el tema, no solo de COVID. Cada semana subiremos a la página de la Secretaría de Salud temas dirigidos a los distintos grupos poblacionales, como la población general, el personal educativo y el personal de salud. Lo que tienen que hacer es entrar a la página salud.morelos.gov.mx, ahí está el primer video que es, relacionan COVID en temas y en niños y en niñas, el diagnóstico y su tratamiento, y está dirigido o dado este tema por un experto que es el infectólogo pediatra en el Hospital del Niño, y esta página la va a redirigir para que ustedes puedan contemplar y ver el video. Como repetí, cada semana vamos a estar subiendo videos que son, que van a ser específicos sobre determinado grupo poblacional, y pues la idea es que la gente tome decisiones correctas. Gracias. Gracias.